Muchachita tan bonita Eres la mujer más bella Te pareces un músero Te pareces a una estrella Esos labios tan rojizos Ya te ven maravillosos No me digas de esos ojos Que te lucen tan hermosos Muchachita tan bonita Me encanta tu mirada Eres una florecita Que no cambiaré por nada Tú me estás robando el sueño No duermo en la madrugada Ya me trae todo mareado Y hasta se me cae la baba Ay, 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 muchachita Tan bonita Como te quiero condenada Me sentía muy hombrecito No pensaba yo rogarte Además sin darme cuenta Creo que ya he empezado a amarte Yo que estaba decidido No rogarle nunca a nadie Y ahora tú me traes bien loco De ti no pienso alejarme Muchachita tan bonita Me encanta tu mirada Eres una florecita Que no cambiaré por nada Tú me estás robando el sueño No duermo en la madrugada Y ahora tú me traes todo mareado Y hasta se me cae la baba